Hola a todos chicos, chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Remedios y Salud. Muchas gracias por estar ahí, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a compartir facial de huevo, plátano y aguacate para hidratar la piel de tu rostro. Este facial es perfecto para hidratar la piel y tonificarla instantáneamente. Antes que nada chicos recuerden que este es un vídeo de información cualquier tratamiento que deseen aplicar consultar con su médico de cabecera. Aplicar un huevo estirará inmediatamente la piel, mientras que los plátanos son ideales para esfoliar. Y los aguacates hidratan su piel seca para darle un aspecto fresco. Ingredientes. Un huevo. Un plátano. Un aguacate. Aceite de oliva o de coco, opcional. Preparación. Triturar el plátano y la mitad del aguacate. Añadir el huevo a esta mezcla. Mezcle los ingredientes hasta obtener una mezcla suave. O triturar el plátano para formar una pasta. Añada la yema de huevo a esta pasta. Añada a esto, aproximadamente dos cucharaditas de aceite de oliva o de coco, dependiendo de lo que más le convenga. ¿Cómo usarla? Aplicar esta mascarilla sobre la cara evitando que entre en los ojos. Consérvela durante 15 minutos. Enjuague con agua fría. Hidratar, si es necesario. Pruébalo y me comentas. Si te ha gustado este vídeo de información, no olvides darle like y si deseas ver más contenido similar, suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones de cada nuevo vídeo que subimos. Nos vemos, pronto. Gracias.